Se llevó a cabo una jornada de limpieza de la antigua Escuela Cardales, una jornada liderada por los ediles de la Comuna 1, un trabajo mancomunado con la Secretaría de Medio Ambiente y Centro de Convivencia Ciudadana. Igualmente agradecer a las empresas Veolia y a bomberos voluntarios por su apoyo en esta importante actividad. El llamado es a la Alcaldía Distrital en cabeza del doctor Alfonso Eljas y al secretario de Educación, el señor Richard Triana, a que le demos valor a este espacio olvidado por las anteriores administraciones, que se convierta en un espacio útil para la comunidad.